¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muchadísimos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Han sido días difíciles que han cambiado nuestra forma de vivir. Hay imágenes que no vamos a olvidar. Aplausos que se han grabado en nuestra memoria. Nuevas formas de relacionarnos, de trabajar, estudiar o comerciar. Es el momento de adaptarse y mirar hacia adelante. ¿Hando de vernos en persona en la oficina? Pues mañana mismo me cojo un tren y me paso por allí. Son nuevos tiempos. La verdad, lo vamos a pasar genial. De reencuentros. Hola hermano, ahora que me encuentro mejor, tengo muchas ganas de ver. De recuperar nuestras vidas con confianza y seguridad. Por fin poder darte un abrazo. Tenemos ganas de vivir, sentir, viajar. ADIF. Estamos preparados. ADIF. Gracias.